hola hola amigos bienvenido a su programa como le quieras llamar hoy te traigo una novedosa idea de cómo abonar tus plantas y al mismo tiempo a apuntarle entrarle un fungicida o insecticida no crea que le estoy echando sal a las plantas no no es sal pero ya verás lo que viene a continuación espero que te quede saber el vídeo si te interesa y tienes planta para que así puedas aportarle está nutritivo abono y fungicida insecticida a tus plantas te recomiendo que no te lo pierdes porque va a ser muy interesante y desde ahora te invito a que por favor que me des un like y te suscribas a mi canal si todavía no lo has hecho y vamos a dejarte para que veas el contenido de nuestro vídeo en el afán de fabricar nosotros mismos los sabores de forma casera intentando aportar nutrientes a nuestras plantas de forma ecológica hoy vamos a conocer un sencillo método para poder aportar a nuestras plantas un extra de calcio y al mismo tiempo convertirlo en fungicida insecticida para realizar nuestro abono ecológico y fungicida al mismo tiempo tenemos los ingredientes que vamos a utilizar que son como la licuadora o algo que bata que está aquí bicarbonato que es este bicarbonato de sodio por ahí venga mi gato que está comiendo cáscaras de huevos que es el principal elemento de nuestra receta hoy vamos a comenzar a preparar el primer paso es llevar todas las cáscaras de huevo yo no las lavo porque yo digo que pierden algo yo la llevo al microondas y como está para que se pongan crocante cruz y tú sabes y se le seque la cosa de adentro yo la llevo al microondas por un minuto para que eso sea todo luego la sacamos ya del microondas y ellas huelen como a popcorn a palomitas de maíz así me parecen a mí pues la llevo a mi mesa donde voy a preparar todo y aquí ya empezamos a meterle en el vaso de nuestra licuadora blender nutribullet lo que usted tenga si no la maja con él algo la maja la puede machucar en en un trapo con algo lo que usted tenga a mano es que sabe la cosa es triturar la tiene que triturar las todas por completo o sea en algo volverle en polvo porque la cácara de huevo si ustedes la ponen así machucada con la mano en la tierra la tierra no adquiere ningún nutriente simplemente le sirve para alejar las bajosas pero no le sirve de nutrientes entonces ya nosotros con nuestras cácaras en nuestro vaso vamos a pasar ahora a agregarle una cucharadita no se puede pasar mucho una cucharadita de bicarbonato de sodio y vamos a echarse la en la cáscara de huevo para que se mezcle todo junto y el bicarbonato de sodio es muy bueno para la planta este es el que nos va a ayudar a hacer de fungicida porque el bicarbonato de sodio espanta las plagas los hongos las babosas entre más debemos batir esto muy bien para que se mezcle la cáscara de huevo con el bicarbonato porque si no la mezclamos bien va a ser muy peligroso para la planta porque el bicarbonato cuando no se mezcla bien cuando no se dilue bien puede quemar nuestras plantas tritura cuantas cáscaras de huevo tenga no importa la cantidad simplemente tú le añades una cucharadita de bicarbonato de sodio a eso y se la pones de la tierra pero tiene que triturarla bien las cárcaras de huevo enteras no te sirven de nada un dato importante también es que el bicarbonato sirve para eliminar el césped salvaje tú pones una capa gruesa sobre encima del césped y esa en dos o tres días también desaparece está también el bicarbonato sirve para dejar para alejar las pestes esparce un poco sobre el bicarbonato en la tierra de tu jardín y las hormigas de conejos cucarachas se irán también sirve también el bicarbonato para fortalecer tus plantas esto hará que la fotosíntesis sea mayor otro también que sirve para controlar los parásitos si tú añades una cucharada a un litro de agua y se lo añades al sustrato ya verás los cambios brevemente al tiempo a poco tiempo pues amigos aquí seguimos pulverizando nuestras cáscaras de huevo ya sin sin polvo sin bicarbonato simplemente es la primera pasada que se pone si ustedes tienen una licuadora más grande yo tengo una más grande pero utilizo esta porque es más sencilla si tienen una cuadra ponen todas las cáscaras al mismo tiempo y una sola cucharada yo la mañé de a la primera y después mezclo todo junto al mismo tiempo y ya o sea yo la hago un poquito así por no sacar la otra licuadora y no tenía nada y aquí yo sigo mezclando todo bien en polvo parece una harina hasta que se mezclen todo en la cáscara de huevo le da mucho calcio a las plantas que ella casi siempre no las tienen la tierra no lo tiene esto es un abono que nosotros debemos producirlo y ayudárselo a las plantas y a la tierra porque si no no va a hacer falta así que ayudemos a nuestras plantas que produzcan esto bueno ya casi estamos terminando con nuestro proceso esto es algo de cuatro o cinco minutos ya mira así como ya hemos terminado del todo yo tengo este pequeño bol para aquí enseñarle la mezcla a ustedes en el día de hoy ya verán cómo queda todo es muy sencillo simplemente mezclar no es más nada mire cómo bota el humito me todo mire cómo sale como si fuera sal como si fuera sal miren qué belleza ustedes aportan eso así a la tierra y esto ayuda eso se integrará a la tierra pero cuando la aportan entera las cácaras que la disminuyen la diluyen con la mano no se integra y no le da ningún beneficio a las plantas ni a la tierra lo único que hace es como para alejar a las babosas que la babosa eso le pilla le pica y no pueden caminar sobre ella pero yo tomo este pequeño cosita de sal que aquí te sabe cómo uno compra la sal y la he hecho aquí y eso mi esposa a veces piensan aquí en mi casa piensa que que es sal que yo tengo por eso tengo que tenerlo alejado sin ponerle el nombre de que no es sal para que no se vayan a confundir pero también esto sirve para el humano de este calcio sólo puede echar al café a las ensaladas y eso no se siente tú te come eso y no se siente que ayuda a tener calcio en los huesos que pone los huesos más fuertes está bien para consumo humano miren cómo es gracias espero que te haya gustado este vídeo que haya sido de tu agrado te invito a que te suscribas desde ahora muchísimas gracias por todo